Me quedaré en la arena mientras el sol me calma Y esperaré las olas que me arrastren a tus claras Y te daré los besos que quedan en mi boca Que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora Te esperaré en la arena debajo de la palma Cantando las canciones que te llegan hasta el alma Y esperaré sereno que vuele la gaviota Será mi pasatiempo recordarte a cada hora Será mi pasatiempo recordarte a cada hora Aunque no vuelva yo sé que tú no puedes ser jodida Y aunque no estés en mi vida aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo Que no separa un abismo aquí yo te esperaré Que yo te esperé en la arena Que yo te esperaré... Que yo te esperaré en la arena Que eso te esperaré en una arena Y tú seré que tú y tu felicidades Es que vale la pena Y cuando tú te vayas Es que vale la pena Y cuando tú te vayas Disfrutaré las olas Y las ramas de uve playa Espuma y arrecife, tu beso y mi boca Y es que en mi pasatiempo recordarte a cada hora Y es que en mi pasatiempo recordarte a cada hora Aunque no vuelva yo sé, que esto no fue despedida Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú, jamás sentirás lo mismo Que nos separa a un abismo, aquí yo te esperaré Mi negra yo a ti te espero, tu eres tu maíz arrecife Que yo fui tu amor sincero, no digas que no te quise Por la noche me desvuelo, pensando que ya volví Regresa mi amor Aunque no vuelva yo sé, que esto no fue despedida Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú, jamás sentirás lo mismo Que nos separa a un abismo, aquí yo te esperaré No digas que no te quise No digas que no te quise Ya aquí te esperaré Ya aquí te espero, parado en tierra firme Pensando que ya volví No digas que no te quise 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 No digas que no te quise